buenas a todos chicos y chicas y hoy en este vídeo en este juego vamos allá con bob de robert 3 creo si el 3 porque no he empezado por el 1 y el 2 porque no sé no no quiero y también no sé que hay el 2 y el 1 sólo sé que hay el 3 y creo que el 2 pero el 1 no sé bueno vamos allá en la descripción del vídeo este juego si quieres jugar es mi favorito juego no mi favorito juego es el robert y bob este juego robert y bob que creo que un día voy a hacer una serie se apoya mucho este vídeo y no sé cuánto vale bueno vamos allá un pequeñito tutorial muy bien y no a ver qué tengo que hacer a ver toma ah vale aquí la flecha a la ganzúa bueno vamos allá no no quería hacer esto a ver cuál voto clico con el voto con el voto mierda he reiniciado la partida mierda y ahora que tengo que hacer no sé vale no sé no sé he hecho algo eh pero no sé no sé no no sé no eh no clico todos los botones no hay mierda mierda a ver mira ese es el nivel el 1 siempre empieza con el 1 eh a ver qué tengo que hacer ah vale ah vale a la mierda que tengo que hacer? voy a agafar el botón, pero cual botón? yo no me he interesado en tutoriales, todos los juegos así es iguales, son iguales, vale? ah vale, así a ver, a ver, a ver, a ver este que está bien dormido que me parece mucho a Metal Gear Solid o a este juego, no sé cómo se llama, yo no lo recuerdo ¡Sí! Eh, no. Bien. Sí. Bien, ¿y ahora? Nada, nada. Ah, vale, un popper. El código es 8030. Vale. 8030. 8030. A ver qué recuerdo, eh. 8030. Vale, muy bien. Muy bien. Ya está. Muy bien. Mierda. Me ha visto. Vale. Bueno, casi. Toma. Ya está. Ya terminé el nivel. No voy a hacer una serie de este juego. Solo voy a divertir y ya está. Vale. Mierda. A ver. A ver, a ver. No. No. A ver. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Sí. Algo. Mierda. La ganzúa. Vamos. Creo que tenemos que hacer algo. Ay. Mierda. Aquí hay una puerta. Ay. Mierda. Vale. Muy bien. Muy bien. Una mierda. Tengo que hacer algo aquí, ¿pero qué? ¿Eh? 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 No, nada. ¿Eh? ¿Eh? Tengo que bajar, pero... ¿Eh? ¿Eh? Toma. ¿Eh? ¿Eh? Ya está, ahí encontré. ¿Eh? 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 No sé. A ver. No sé. No, coño. No quería ir aquí. Mierda. No. Sí. Aquí tengo que hacer algo, ¿eh? ¿Eh? No sé. Yeah. ¡Mire! Mierda. Oh, tío. El juego... ... se va a complicar... ... más y más, ¿eh? ¿Vale? El juego no es todo... ... verschiedenen. fácil, se va a complicar vale, muy bien y esto tengo que utilizar para algo muy bien no pues igual tengo que elegir o que ay ay si siempre digo si, no, si bueno vamos allá a ver bien, lo pego toma, lo apuesto y a volver bueno, creo que tengo que irme yo, pero el juego sigue, eso ha sido todo suscríbete, es un juego muy cortito es como Robert y Bob la copia de Robert y Bob y me gusta esa copia porque me gusta un poquito voy a dejar en la página que una puntuación de 4 estrellas está bien 4 estrellas si, 4 estrellas creo, si y eso ha sido todo y adiós 6 6 6 6 6 6 6 6 9 9 10 10 10 10 12 11 12 13 15 16 16 16 18 16 19 20 20 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!